¡Hola caminantes! Estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis, estamos en un vídeo distinto, una especie de vlog, aunque no va a ser exactamente un vlog, sino que es un unboxing. Hacía muchísimo que no traía un unboxing al canal y tengo algo que enseñaros. Hacía tiempo que tenía un problemilla con el ordenador y es que me ventilaba bastante mal. Entonces, necesitaba una caja y ventiladores. Y llegó el día. Hoy es el día en el que os voy a enseñar una caja, que por cierto, tengo algunas cosas que comentaros sobre la caja. No es una caja normal, entre comillas. Entonces, ahora os voy a explicar y vamos a pasar a ver cómo hago el unboxing. Chicos, chicas, como veis, lo estáis viendo en pantalla. Es la nueva caja de mi equipo, la nueva caja que va a llevar mi PC. Y ahora os voy a enseñar, para que os hagáis una idea de lo grande que es, que yo no imaginaba que era tan grande, me voy a poner al lado de la caja. Bueno, chicos, chicas, como veis, aquí la tenéis, la caja es enorme. Para que veáis ese tamaño que me quería poner al lado, y es, la verdad, bastante grande. Ahora tengo una duda si me va a coger bajo la mesa, pero bueno, yo creo que en principio no debería tener problema. Vamos a dejarnos de líos y vamos a abrirla ya. ¡Chicos, chicas, vamos allá! Empezamos. ¡Uhhh! ¡Madre! ¡Madre mía, en serio! Esto es, esto es el mejor momento. O sea, el momento de que abres algo y ves que te gusta y sabes lo que es... ¡Uhhh! Vamos allá. Vamos a ponerla de lado. ¡Chicos, chicas, chicas! ¡Chicos, chicas! ¡Chicos, chicas! ¡Chicos, chicas! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, tío! Caja, uno, entre y cero. ¡Ahí, ahí, ahí, eso es! ¡Eso es! ¡Madre mía, tío! ¡Estamos! ¡Uff! ¡Vale, vamos a apartar eso por un lado ya! Dentro no viene nada. Vamos, quitamos esto primero, parte de abajo, que chula tío, que chula tío, vamos a ponerla así, apartamos esto para un lado, y como veis chicos, chicas, os voy a dejar seguramente unas imágenes de la caja, haciendo así una especie de cinematográficas o algo así, pero no sé si os estáis dando cuenta, esta caja es de un personaje especial, un superhéroe de, os voy a dar una pista, de los Vengadores, seguramente los que vireis la peli ya sabéis de qué superhéroe es, pero decidme en comentarios si sabéis qué superhéroe o qué parte de superhéroe es esta caja. Bueno, pues chicos, chicas, la segunda caja os quería enseñar, aparte del problema que tenía con la ventilación de mi caja, una de las cosas muy importantes es que los ventiladores que tenía eran dos, pero son bastante antiguos, uno hace ruido y el otro va bastante mal, como veis chicos, chicas, tenemos aquí todos los ventiladores, van a ser para distintas zonas de la caja y para ventilar perfectamente el equipo y que quede perfecto, son este, un ventilador, os dejaré seguramente todo en la descripción, todo lo que me compré, por si queréis echar un pistazo o cualquier cosa, este de aquí, este, Aerocurt, igual que la caja, no es por hacer publicidad, eh, pero... y este pedazo ventilador que es un bicho enorme. Pues a ver, chicos, chicas, vamos a dejarlo por aquí, eh, esperad que os fijase el unboxing, hacía tiempo que no, que no hacía ningún tipo de unboxing ni nada y la verdad es que tenía ganas, seguramente tenéis aquí en la descripción mi Twitter y todas mis redes sociales porque dejaré una vez tenga el equipo montado, ahora tengo que pasar todo eso que veis ahí al fondo, a ese equipo de ahí que parece súper pequeño comparado con este que tenemos ahora, pues tengo que pasar toda la placa, montar todo el equipo en la nueva caja con los nuevos ventiladores, entonces seguramente os pongo aquí en la descripción y pondré fotitos de cómo va el proceso, incluso cuando esté el equipo montado y demás, o sea que nada, chicos, chicas, espero que os gustase, ya sabéis, si os gustó el episodio, el episodio, si os gustó el vídeo, os va a estar bien y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa, like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo y un saludo, nos vemos pequeños trolls. ¡Gracias!